hey qué pasa bienvenidos a un nuevo probando ya sabéis probó cualquier juego desea de xbox o playstation lo pruebo si me gusta lo sigo jugando en privado o una o lograr una serie de gameplays y si no me gusta pues que lo quito del disco duro o simplemente si lo tengo físico lo vendo en el wallapop pero bueno hoy voy a probar un roguelite uno de última generación de generación me refiero a último año del 2020 no de que sea la leche porque es básico se llama neo navis y es un juego que está desarrollado creo que es por una desarrolladora china que se llama huevo games uno huevo de huevos sino big wall big wall games es una desarrolladora china creo si no me equivoco y está distribuido por team 17 team 17 que es una moviente en 17 y yureka estudio de china que bienvenidos soy gorka bienvenidos a mi humilde canal voy a probar en neon abyss este road light no he jugado alguno y si lo jugado no sé porque realmente no sé muy bien lo que es un road light pero que es un shooter online y encima que es difícil así que lo voy a probar dure 15 minutos dura 20 dura lo que sea y poco más vamos allá me voy a desaparecer pulsamos cualquier botón y mi cara desaparece ahora mismo bien entrar en el bar guardar opciones entrar en el bar vamos a ver qué tal feliz caza sí feliz caza bueno pero nada vamos allá de momento los gráficos son muy coloridos jaja rb rb usar fuera de servicio dificultad fácil normal dura ahora ponerla fácil porque ya no jugado a un road like entonces no quiero si veo que es muy fácil esto no podemos hacer nada tienes alguna gema mejorar que pero no tengo nada todo esto no no tengo nada para mejorar no y esto que es y esto bueno vamos a ver cómo se juega oh my god si le das a la revés jaja que hubo bola bueno seguimos esto que es personajes una chica un chico está galonado reporte de guerra puede ser varias habilidades de combate bueno en el momento empezamos con el chico y esto que esto que es introducir una semilla que decías un recorrido consigues una semilla única que agarra todos los elementos aleatorios de este recorrido es como un password de antaño maricastaño eh antaño maricastaño había password en los juegos de la game drive de la mega drive de la master system de la de la super nintendo y tenías un password y podías meterlo cuando se grababa no puedes desbloquearlo con el consejo de gemas y si no te vives una semilla vale y esto es rezar la estatua está rota y ahora qué hago a dónde voy la muerte es la única salida cargando estoy un poco perdido estoy un poco perdido vale estos son que granadas que me quedas sin ellas omiga ahí se dispara con el stick derecho y como se salta con el izquierdo con el l2 se salta y se dispara con el stick vale 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 vamos por aquí a ver de momento bien y aquí vamos a saltar vale y para bajar por aquí y por qué tengo un carrozón ahí puedo cogerlo eso es vida pero no puedo cogerlo y las balas son infinitas vale de momento es como plataformero esto es un round light entonces porque alguien me puede explicar por qué esto es un round light que es un round light el disparo es un poco near automata me acuerdo muy bien por el tema ese juego que no me gustó puedo teletransportarme y hay esto explota y por aquí por aquí por aquí y qué el el asalto Y tener una granada que ya no tengo Muy bien Y como... Vamos por aquí, a ver Cuando entramos en acción All right Y no me han quitado ningún corazón todavía Y tengo otro, de momento vamos bien Le he puesto nivel fácil, igual es demasiado fácil Es que como ya he leído que era muy complicado este juego Es como... ¿y ahora qué? Nada Por aquí Bueno All right Y eso te da... vale, gemas, ¿no? Esto te puede saltar aquí Pero esto no puede Y tengo cuchillo también, ¿eh? Vamos por aquí ¿Y esto qué hace? Le he cogido un cristal ¿Y qué pasa? Pasamos por aquí Para teletransportarnos Bueno, de momento está divertido, ¿eh? ¿Y esto qué? Cinco monedas, RB ¿Y tengo yo monedas? ¿Y no me da premio? Pero cuántas monedas tengo Ah, vale, abajo Y no puedo cogerlo Si no... Vale Lo dejamos por aquí Por la izquierda La música así como electrónica ¿No? Pero aquí Esto para abrir, claro ¿Cómo se rompe esto? ¿Esto no se puede romper? ¿Por qué se puede romper? Vale Esto aquí Bajamos por aquí abajo Y esto se puede romper Se supone, ¿no? ¿Y para qué? No sé si lo estoy haciendo bien o no Estoy un poco perdidillo, ¿eh? Se nota, ¿no? Vale Pues por aquí vamos Por aquí a la derecha Esto es un Ross Lag En teoría A ver El pulpo a pol ¡Vamos! ¡Vamos! All right Se va poniendo cada vez más difícil, ¿eh? Es verdad Me ha quitado medio corazón All right Vamos a coger la monedita esta Y esto no sé qué es Dos... Que no sé para qué vale eso La verdad Vamos a ver Si doy a esto Es el mapa El nivel 1 No es como el carrion que lo jugué hace poco y lo probé Y no había mapa Y esto, inventario Sombra Ah, mira, aquí tienes las letras de abajo Sistema Vamos a hacerlo... Jugabilidad Mostrar semilla Activado Objetivo ayudar Activado Vibración Activado Volver Vale ¿Y cómo se puede hacer? Reinicio rápido Volver al bar Menú principal Reanudar Y controles Bueno Objeto activo Interactuar ¡Muy un poco perdido, ¿no? Se nota Pero bueno, de momento está divertido Porque ahora tengo esto Y no sé cómo abrirlo Pues puedo bajar aquí abajo Aquí abajo Y esto puedo teletransportarme ¿A dónde? Ah, donde haya más piezas Ah, amigo Vale, vale Tres cristales ¿Cuántos tengo yo? ¿Tengo cristales? RB ¿Y esto qué me da? Ah, es una tienda Comprar 50 No tengo nada, tío Si no tengo pasta No puedo comprar nada ¿Qué pasa? No puedo comprar nada Eres muy carero, tío Bueno, pues me voy Pero bueno, tenemos la tienda Por ahí no puedo subir Ese corazoncito Mirad las balas, ¿eh? Como van cayendo, tío Y ya está Algo me estoy perdiendo, ¿eh? Algo me estoy perdiendo Porque se está acabando Las fases Y no Y no estoy mejorando nada 30 monedas Yo creo que lo he recorrido todo Y aquí, ¿qué? ¿Aquí he bajado? ¿Sí, no? Aquí sí Vamos por aquí, para arriba Por aquí, para arriba Y por aquí Ah, que por aquí no podía pasar Oye, ¿ahora qué? ¿A dónde meten el transporto? Oye, las baterías del mando Se están agotando ¡Oh, no! ¡Oh, no! Las baterías del mando Se están agotando Se voy aquí ¿Y ahora qué? A ver si aguanto un poco, ¿no? Por lo menos Aquí ya había venido, ¿no? ¡Ah, no, no, no! Por aquí no había venido ¡Uh! Me han dado, ¿eh? Me han dado bien ¡Me han dado en todos los chicos! ¡All right! Me encanta lo de los casquillos, ¿eh? Como... Como estoy a dos corazones, ¿eh? En esto irregulero un poco Ahí tiene un agujero Como que fuera una tal Una zona secreta Pero no Pero no Pero sí, pero no Muy bien Pues hemos conseguido El corazóncito Moneditas Aquí abajo Esto de aquí ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Un donut? Galletas de chocolate Cada vez que tu mascota Volucionas Sultas una bomba ¡Oh, amigo! ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué me sigo una cosa? ¿Por qué me sigo una cosa? Vale Por aquí ya he estado ¿Y puedo hacer algo? Tengo una llave Y no sé para qué Vale Ahora ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí abajo Por aquí abajo Que no quiero bajar No sé, tío No sé, tío 39 monedas ¿Y ahora qué? ¿Qué me falta? No sé lo que me falta Esta parte de aquí Ya la he hecho Vale ¿Y ahora qué? ¿Se me teletransporto? ¿A dónde? Esto ya me llego ¿Y cómo abro yo eso? ¿Aquí? ¿Y qué tengo? ¿Esto qué hace? Comprar Comprar Corazones Y escudos Oye, tío ¿No tienes algo más barato, chico? Estoy un poco perdido All shit Estoy dando a todo Y no me va No me da nada Por aquí he ido Sí, no hay nada por aquí ¿Y cómo subo por aquí arriba? No puedo subir Y la roca ¿Por qué me la puedo romperla? Necesito bombas, tío ¿Y el caramelo ese ¿Qué significa? ¿Y por qué no puedo jugar aquí? Quiero otra vez Jugar a la máquina De tragaperras Oh, sí, tío Pues me he quedado aquí encerrado Cuando digo que me he quedado encerrado Me refiero que No sé a dónde tengo que ir ahora Porque no puedo abrir Esto Ah, esta parte de aquí A ver Ah, esta parte es nueva Maktuki Dios de la comida rápida Oh, shit Oh, ho, ho Oh, ho, ho ¡Se vuelve loco, se vuelve loco! ¡Alright! Vale, ¿y esto qué es? Diamante de poder... Vale, yo creo que el nivel fácil es muy fácil, ¿eh? Ya os lo digo El nivel fácil es muy fácil Espérate, que voy a hacer así Espérate un poco, a ver si por aquí hay algo Entrar ¿Y dónde entro? Nivel 1 A partir de aquí en la planta perdés un corazón entero cada vez que te hieran A partir de la quinta planta ¡Oh, shit! Se va poniendo algo más difícil ¡Vale! Hemos llegado aquí, vamos por aquí abajo No se puede cambiar la dificultad ahora Opciones Yo quiero volver al bar ¿Puedo volver al bar? A ver si luego vuelvo aquí Cambiamos la dificultad a normal Fácil Vamos aquí a la dificultad normal Venga, y ahora cómo puedo... Esto puede mejorarlo Al recordar esta se la ha bloqueado ¿Y cómo puedo hacer este? Desbloquear con A Estoy dándola y esto no desbloquea Objetivo actual Desconocido Y para desbloquear Matas a suficientes enemigos y ayudar a la muerte Y os dar al corazón es extra, bonificación Desbloquear Necesitas dos Y solo tengo uno ¡Ah! Vale, vale, vale Ya lo entiendo, lo entiendo Vamos a bailar ¡Oh! Vale Estos son personajes Sigo con... A ver con la chica 3, 1, 3, 1 Seguimos con este Que ya estamos con este Introducción a semilla No tengo ninguna Rezar Está rota Voy por aquí ¿Y a dónde me lleva? ¿Al principio otra vez? ¿Del todo? ¿O me llevará a la última pantalla? Vale Se necesita otra piedra De portal activa Tres cristales ¡Oh! He cambiado No hay fastidies que tengo que repetir todo No, no No hay fastidies que tengo que repetir todo Ahora tengo dos granadas No entiendo, tío Me estoy volviendo loco, eh No entiendo muy bien La mecánica de esto, eh Vale, vale Pues por lo que veo, sí La dificultad Ha subido un poco, eh Ahora es normal Ha subido un poquito Madre mía Que paliza Tengo tres de tres, eh Vamos a ver si hay algo por aquí Estoy en dificultad normal Antes estaba en fácil En fácil parecía muy fácil En dificultad normal Esos son pinchos, ¿no? Supongo Sí, sí Son pinchos por 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 Y por qué han puesto ahora pinchos A ver Aquí Te hace falta un cristal Y no lo tengo, ¿no? No sé si la he liado Al subir de dificultad All right Vamos primero por abajo a la derecha Vamos por abajo Oye, pero baja Así Baja así Pim, pim Se necesitan más llaves All right Vale, ya tengo Dos gemitas Ahora para la izquierda Acordate Tengo que ir Para la izquierda Oh, wow, wow ¡Cerpecha! Muy bien Ahora me estoy dando cuenta Que tengo dos huevos siguiéndome ¿Por qué tengo dos huevos siguiéndome? ¿Y qué hace esos huevos? Yo no sé qué hace esos huevos Se nota que estoy bastante perdido ¿No? En el juego Oh, 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 oh ¡Opa! Pasa por aquí No Por aquí Salta por aquí No Salta por aquí No sé por qué rompo esto Pero es ya por el toque que tengo El trastorno sesión compulsivo De romper todo lo que vea Si habéis visto mis partidas del diablo Son así todas, macho Vale, como subo ahí arriba No puedo subir Tengo una granada ¿Puedo? ¿Puedo con esa granadilla? ¿Cómo se dispara la granada? ¡Uh! Y me da mi Me cago en ti Entonces es Vale ¿Eso qué es? Eh, aquí veo que hay otra ¡Ah! Lo he tirado a otro lado ¡Mierda! Qué malo soy, por Dios Soy malísimo, eh Vamos para aquí ¿Qué es esto? Toalla Que no cunda el pánico Solo pierdes medio corazón Cuando te hiervan Ah, vale Mira, me he puesto Joder, estoy fatal, eh ¡La virgen de la toalla! No vamos a teletransportarnos Porque quiero No perderme Por aquí no puedo Y he gastado Las tres granadillas Granadilla de abona Vamos a ver Fuera Eh, este lado No, que lado Era el que Tengo que ir Por la derecha Arriba, ¿no? Tengo que ir Por aquí Por la izquierda Arriba no fui Por la izquierda Arriba no ¡Uh! Cómetelo ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Otro huello Toma huevillo Yo no sé si te dan algo Por subirte Por romper las cajas Pero yo estoy rompiendo todo Por si acaso Vale Me gusta el casco Ese huevo que tengo, eh ¡Neonavis! Vale Puedo ir por abajo Vamos primero por abajo Y luego por arriba Dispara automáticamente Balas de vidas A los enemigos ¿Eso cómo? ¡Oh! Hay una Un huevo Ha eclosionado Y ahora es Una persona No tengo ¿Y cómo se le cambia? ¿Y cómo se le cambia eso? ¡Oh! Tengo ahí un cofre Un cofre de la muerte Un cofre de la muerte Más llaves Vamos a desbloquear este Vamos por abajo Por aquí Vale Tenemos dos corazones y medio Y un escudo Que no sé para qué vale Vamos por aquí ¡Tik! Dios de los vídeos del móvil ¡Oh! Me gustan los cuernos Esos cuernos Se está volviendo loco ¡Se está volviendo loco! ¡Oh! 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 All right Esto que es Placa de policía Esto que es Me lo he pillado Y me voy por aquí Me voy ¿A dónde me voy? Eclosión fallida Ponía ¿Por qué es el que es el que es fallida? Está divertido este Estoy en nivel normal Pero claro Esto se pondrá cada vez más hardcore All right Más cristales No tengo cristales Por aquí he ido Me he zampado Ante todas las ¡Ah! Vale Ahora ya tengo dos disparos All right ¿Se puede cambiar? No se puede cambiar Vamos por aquí Por la izquierda Eso es demoniaco ¿Eh? ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! ¡Uy! ¡Que me pincha eso! No he leído Espada de no sé qué ¿Qué dices de la espada? Toma ya A ver Oye Está divertido Este Neonavis Sobre todo porque No me mata mucho Vale Tengo esto Bien Y esto que me dan A ver Una cuchara doblada Un recipiente de cristal Y aumenta el daño De tu arma Hostia Los curazones Tengo uno y medio Me van a masacrar Tengo cero llaves Tengo cero granadas Y tengo ocho monedillas De oro No tengo pasta Soy muy pobre No, por aquí no Eso pincha En algún momento podré volar ¿No? Claro Esto es backtracking Que flipas Este juego Ya tenemos una llave Ahora podemos ir ¿A dónde podemos ir? Ah, esta de aquí Nos falta esta zona de aquí ¿No? Mira Tengo un Trump Ese es Donald Trump No me jodan All right Es para automáticamente Los enemigos Eh Tengo un Donald Trump Ese es el muñequito De ¿De dónde es el muñequito, tío? Es una mogollón Pero tengo ahí El segundo es un Donald Trump Que bueno Me encanta Está vacío Ah Vale Lo entiendo Vale Lo que son fallidas Que yo voy cogiendo huevos Y si está vacío No me lo dan No me dan ningún personaje Ningún Donald Trump Ningún Ronald Reagan Y si no Eh Me dan un personaje Que me da más poder Y más el disparo All right Eh Vamos por aquí, chicos Vamos por aquí Vamos a lanzar La A ver si sé lanzar La granada A ver All right All right All right Letransporte Vamos por aquí Por aquí Por aquí Está guapo, tío Me está gustando Oh, es jefe final Oh, es jefe final Oh, es jefe final A ver Bien, vamos, vamos por aquí Bien, vamos, 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 bien La música super tecno Es como una especie de Hotline Miami ¿Por qué me habrá daño? No lo sé Oh, yo, yo Me mata, me mata Bala en dos Dispara automáticamente El doble de balas All right Llegaré un momento En que pueda En que tenga Tengo un huevo Que puede explosionar O no puede explosionar ¿No? Esto es Estoy a tope Estoy a tope De la copa ¿Y cómo llego hasta ahí? No puedo llegar, ¿no? ¿Y esta aquí? ¿Desde aquí puedo llegar? Oh, oh, oh No, vamos, fallado Tengo un medio corazón Y me van a fundir en breve Ah, estoy aquí Me van a fundir en breve Otro huevito Vale Vamos para subir por aquí This way This way Oh, hay un corazón Un corazón Mira, tengo Dos huevitos Sin eclosionar Y tres eclosionados Nada, no puedo Por aquí Por aquí Nada Bien Joder, no tengo llaves Bueno, he conseguido Un corazoncito No tengo llaves Bueno, por lo menos Tengo un corazón Venga, vamos Teletransporte ¿Y aquí qué? Vale Esto aquí puedo entrar No tengo llaves No tengo granadas Para aquí Van por aquí abajo Hola, hola, hola El perdido El osito Buah La primera muerte Lanzar bien las bombas Requiere algo de práctica Sigue probando El logro La muerte es otro principio Voy a intentarlo otra vez Continuar T61 Vale Y ahora que empiezo Desde el principio Empiezo desde donde estaba Tengo dos Desbloquear Desbloqueo Conseguirás otros Otros cartes En tu próximo recorrido All right Yo te necesito cuatro Y solo tengo uno Bien Reinicio rápido Que es X Y este Vale Reinicio rápido Que es Si doy a la X De reinicio rápido Vuelvo a empezar En el nivel que estaba Tengo una corona Y todo ¿Cómo sé lo que tengo? Ah Vuelvo a empezar Desde el principio Tío Y no puedo ¿Y cómo puedo Volver al bar? Oh Mi gozo en un pozo Y si quiero volver a A mi nivel Esto ya lo he hecho Esto no puedo Este es el de dificultad Personajes Vamos a coger a esta ahora Vale Un ratito Con la chica Y claro Que empiezo Desde el principio Nada Nada Un ratito Nada Cinco minutos Solo para ver Si cambian algo O es igual Vamos por aquí Por aquí La chica es igual ¿No? Es igual Me he quedado He quedado Sin mando Pues nada Así acaba El probando De hoy La verdad Que está divertido Se acaba con que Me he quedado Sin baterías En el mando Así que Lo vamos a dejar Por hoy Es divertido Esto es Yo no sabía lo que era Un roguelike Si esto es un tipo Roguelike O un roguelike Pues está divertido Es como una especie De plataforma Disparo como un loco Y está bien Está detenido Así que Neon Abyss Me ha gustado Me ha gustado No se va a borrar Se va a quedar ahí Para jugar de vez en cuando Me vuelve un poco loco El tema ese De que no haya No sé Me han matado Y no sé cómo volver A no ser que tenga que coger Lo que son los numeritos Y letras Que vienen ahí abajo Para continuar Como antaño Maricastaño Pero bueno Lo aprobaré la siguiente vez Y yo creo que será eso Habrá que poner Donde te has quedado Con números y letras Y meterlo en la clave Y empezarás Donde lo dejaste Y nada más Muchas gracias Por estar en este probando En este fin tan inesperado Aunque ya me había avisado Que se estaba acabando la batería Y muchas gracias Por estar ahí En lo que hayas estado Un segundo Un minuto Neon Abyss Juego indie roguelike Super chulo Team 17 Y nos vemos en el siguiente probando Muchas gracias Suscribiros en Youtube O seguirme en Twitch O lo que queráis O en Instagram Gorgaconca Ya lo sabéis Os quiero Chao Adiós